Bueno, no hace falta que te cuenten algunas cosas de ahí, pero bueno, estamos en una provincia hoy, como nos venimos diciendo en todos los medios, donde hay una especie de resignación que es riesgosa, porque nos estamos acostumbrando ya a que nuestros chicos no tengan clases. Aposté a la educación pública para mis chicos, y estoy perdiendo en este momento la única educación que tenemos en nuestra provincia, en la privada, con una serie de problemas que todo confluye en la falta de empleo, la falta de trabajo, empresarios que necesitarían contratar gente, pero en este esquema que estamos hoy no lo van a hacer. Y estamos en una situación, en una de las provincias más ricas del país, por habitante, en este estado que la verdad que nunca pensamos que íbamos a estar. Y con nuestros jóvenes pensando más en un pasaporte, o en la ciudadanía de otro país que en echar raíces como lo hicimos nosotros aquí. Así que hay cosas para cambiar, pero que se pueden hacer. Las gestiones que estamos haciendo los intendentes radicales son exitosas. Por aquí está Damian Viz, está Darío James, que de haber asumido hace año y medio, debiendo tres sueldos a cada empleado, hoy tienen fondos que les permiten hacer obra, pagar los sueldos de proveedores al día. O sea, se puede hacer, se puede cambiar el futuro que nosotros estamos viendo tan complicado, y para eso es que estamos trabajando junto a Gustavo, a Jacqueline, a Cecilia, y con todo un equipo muy grande aquí de gente que estamos apostando por una provincia, por un país mejor. Gracias. 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 Gracias.